La bienvenida a esta actividad que estamos organizando con el programa Escuelas Abiertas y que también esta actividad tiene el apoyo de Londres 38. Quiero dejarles ahora con Marcela Vera, ella es directora del Instituto de Gobiernos Locales de la Universidad de Puerto Rico, es economista, es la moderadora en el día de hoy, que nos va a presiditar a los invitados. En este momento estamos esperando a uno de los invitados que viene en camino, derrotando al taco también. Así que, pero por mientras partamos, en honor a la hora y a la energía de todos. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes a todos y todas. Para mí es un gusto estar acá. En mi labor de directora del Instituto de Gobiernos Locales, quiero presentar a los expositores que tendremos hoy, entonces en este importante conversatorio sobre los trabajadores al poder popular. Tengo a mi mano izquierda, a Luis Messina, vocero de la coordinadora NOMA-AFP, profesor de Historia y Geografía y Educación Cívica, magíster en Educación de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Tengo a mi derecha a la profesora Norma Acuña, presidenta del Colegio de Profesores de Recoleta. Nacida y criada en Coronel, dirigente estudiantil de la carrera de Biología Marina en la Universidad de Concepción. En Recoleta ha sido delegada gremial y secretaria del Colegio de Profesores Comunales. Renzo Enríquez, que es la persona que viene en camino, él es investigador del año 38, dedicado específicamente a estudiar el movimiento popular en los tiempos del gobierno de Salvador Allende. Sobre todo las experiencias que tienen que ver con los cordones populares y por tanto va a ser un énfasis importante sobre ese tema. Les quiero a continuación muy brevemente abrir la discusión temática sobre los trabajadores con algunos apartados que nos permitan cómo poder empezar a adentrarnos en el pensamiento que creó el sindicalismo en Chile y que incluso llegó a generar una propuesta de modelo económico para la sociedad. En este sentido, entonces, uno en el balance del primer año del gobierno popular, el de la CUT, en su primer encuentro, plantea nuestro país se caracterizaba el 4 de noviembre de 1970 económica y socialmente por ser un país capitalista dependiente. Capitalista porque los medios de producción, las minas, las industrias, los bancos, la tierra era de propiedad privada, dependiente porque toda la economía estaba penetrada por el capital extranjero. El capital extranjero era dueño de nuestras riquezas básicas como el cobre, el hierro y el salitre, y tenía en sus manos una parte importante del capital industrial, del sistema de distribución y de los bancos. Esta penetración del capital extranjero en nuestras principales actividades económicas significaba, por una parte, que el producto de nuestros esfuerzos, de todos los chilenos, no se empleaba en beneficio del país, sino que salía de extranjero como pago de intereses, de patentes, etc., para beneficiar los grandes monopolios internacionales. Como pueden observar, ellos tenían una clara lectura sobre el momento histórico que estaba aconteciendo, pero al mismo tiempo sobre aquellos factores estructurales que hacían que Chile no pudiera generar una vía, digamos, de desarrollo, sobre todo para el beneficio de la clase trabajadora. En este sentido, entonces, el gobierno popular lo que hace es que, en primer lugar, una de sus primeras medidas es que sube el salario mínimo y el salario de los trabajadores en general, tanto del sector público como privado, un 50%. ¿Se imaginan lo que hoy día sería subir a los trabajadores el salario un 50%? Es una cuestión tremendamente significativa, sobre todo, no solo en términos de la generación de poder adquisitivo, sino que también en términos de la redistribución de la riqueza como lo planteaba el presidente Salvador Allende. Otro elemento fundamental de este contexto del mundo sindical tenía que ver fundamentalmente con aquellos elementos que le permitían a los trabajadores no solo tomar decisiones al interior de las empresas, a través de los comités de producción, sino que también tomar decisiones al interior de los gobiernos, al interior mismo del gobierno, desde los gobiernos comunales, regionales y nacionales. Es ahí que se crean los comités de producción en las fábricas, en las industrias, pero también se crean entonces estas iniciativas de relacionamiento con los distintos ministerios. Por tanto, era el gobierno de los trabajadores. La frase de trabajadores al poder, entonces, cimienta entonces la estructura del gobierno de la unidad popular. Quiero entonces darle paso ahora a Luis Messina, quien entonces nos va a responder en primer lugar una pregunta que es para incentivar la conversación, porque la idea de este espacio es que sea entonces un conversatorio. La primera pregunta muerta relación con cuál fue el rol de los sindicatos en la unidad popular y de qué se trató la política de exterminio de los sindicatos, entonces, en la dictadura. Entonces, vamos a darle primero la palabra a Luis Messina para que responda a esa pregunta, y luego a Norma, y luego vamos a darle un ratito a Renzo para que se pueda acumbrar. Muchas gracias. Adelante, Luis. Bueno, son dos preguntas, dos preguntas en una. ¿Cuál fue el rol de los sindicatos en la unidad popular? ¿Y de qué se trató la política de exterminio de los sindicatos en la dictadura? O sea, una antes y otra después. En realidad, creo que lo sustantivo primero es precisar desde dónde hablamos cada uno de los que estamos acá participando. Yo me inscribo y hablo desde el mundo del trabajo. Soy sindicalista desde hace mucho tiempo y me inscribo en aquellos que siguen sosteniendo y seguimos sosteniendo la tesis de que el conflicto fundamental, que está más latente hoy que antes, es el conflicto capital-trabajo. Y desde ahí, hablo. Y en consecuencia, entonces, nuestra mirada tiene que ver con un paradigma que está instalado hace muchos años y que ha sufrido, con el correr de los años, evidentes formulaciones, reformulaciones de lo que no significa en lo absoluto, revisar en el concepto de revisión o revisionismo, las doctrinas que sustentaban una mirada determinada frente a la realidad y concretamente frente a la lucha de clases. Y creo que hoy, más que ayer, el conflicto de clases está mucho más rapidizado, mucho más rapidizado. Y estamos enfrentados a una realidad compleja porque hemos sido invadidos en los últimos años de estas corrientes postmodernistas que se hicieron presentes, yo diría, con mucha fuerza en el proceso constituyente que, desgraciadamente, fracasó el 4 de septiembre, colocando en el centro del debate cuestiones que, siendo muy importantes en la era moderna, vaciaron de contenido la lucha fundamental en la que se desarrolla el conflicto de trabajo capital. Y creo que este punto, si no es cierto, es una tesis, porque no es una hipótesis, es una tesis, y genera conflictos porque las corrientes postmodernistas han invadido no solamente a los sectores más jóvenes de nuestra sociedad, sino que han premiado también a los partidos tradicionales, concretamente a los partidos obreros, y uso este calificativo para referirme concretamente al Partido Comunista y al Partido Socialista, donde se ha instalado esta suerte de discurso postmodernista que empieza a enfatizar en otros actores sociales, empieza a colocar en primer lugar a sujetos que, si bien siento que son importantes, pero no son sujetos colectivos de derechos, y esto quiero solamente una digresión, el sujeto colectivo de derechos es aquel que, por su propia naturaleza, encuentra en otros una cuestión que les es común, y en el caso del trabajador o la trabajadora, tienen algo en común, que es su condición de explotados, y en esa unidad se organiza en sus organizaciones naturales, que son los sindicatos. A muy mal traen los sindicatos en esta última época, no solamente en Chile, es consecuencia de un proceso más largo de debate, porque los sindicatos están atravesando una crisis tan grande, y que se expliquen otras cosas, por el derrumbe del paradigma, por el derrumbe del muro, por la caída de los paradigmas concretos de los países del resto. Pero vuelvo a la pregunta central. Entonces, desde ahí hablo. Y me parece relevante un dato que encontré investigando un poco, para quienes nos escuchan. El año 69, para ver el tema del vaciamiento de los contenidos. El año 69, el Partido Comunista, por ejemplo, el Partido Obrero, tenía 3.618 células. 3.618 células. Llegó a tener 160.000 militantes. ¿Sabes? ¿No hay 160.000 militantes? Algo así como la Ciudad de Los Ángeles. La Justa, la Justa Comunista, en el año 73, tenía 8.000 militantes. Después de situar la fuente. El Partido Socialista, que era un partido de corrientes, no era tan monolítico. El Partido Comunista era un partido más centralista que democrático. El Partido Socialista era, yo diría, lo contrario. También se reivindicaba del método centralista democrático, pero con un énfasis más en lo democrático. Al punto que permitía la existencia de tendencias del imperio. El Partido Socialista en el año 73 tenía entre 120.000 a 130.000 militantes. Esto está en el texto de los mil días que trapecieron al mundo de Frank Gaudichal. Y está también ratificado en nuestras fuentes historiográficas que son relevantes para poder comprender el escenario que uno enfrentaba a propósito de la pregunta. O sea, con esos dos partidos obreros se desarrollaba el ambiente político previo al golpe de Estado. Es decir, con dos partidos que sumados tenían casi una ciudad completa de militantes, de activos, de activistas. Y, por lo tanto, el golpe de Estado, para aquellos que nos inscribimos en la lógica que escribí al comienzo, desde el mundo del trabajo, el golpe de Estado, fundamentalmente, es un golpe de Estado contra la clase obrera. Y no es contra estos partidos. Hay que hacer la distinción. No es contra el Partido Comunista ni contra el Partido Socialista. Y, por supuesto, no es contra el mil, cuyas direcciones los partidos pagaron el costo altísimo de la represión. Pero el golpe de Estado contra la clase obrera y, particularmente, contra los avances que habían logrado en estos mil días que transmitieron al mundo. Y tú dijiste en la introducción, dijiste 50%, en realidad el 54,3%, para ser preciso, y también ese dato lo estuve revisando, el 54,2% de incremento real de los salarios que recibieron los trabajadores. Enfrentado, por supuesto, a una inflación que venía desde antes, el 22,7% de la inflación recibió el gobierno de Allende del año 70, con una inflación que después se desató a partir del año 72, particularmente. Pero ¿qué hizo? Que el movimiento obrero se organizara en las fábricas, en las empresas, que generó conquistas tras conquistas, porque el salario caía fuertemente producto de la inflación. Entonces, los trabajadores ganaban un mes, un determinado incremento, pero lo perdían inmediatamente con consecuencias del aumento de los precios. Esa fue una disputa muy fuerte que agudizó la contradicción que existía en la sociedad, pero al mismo tiempo aceleró también la conciencia de los trabajadores, no solamente para sí, sino que sí. Y este es un tema que me parece relevante y terminar por el tiempo, porque son tres preguntas, ¿cierto? Sí, que me estoy entendiendo un poco, pero es que no resulta más fácil responder en tan poco tiempo. Solamente para comprender la importancia que tenía esto, es que el nivel de desarrollo de la clase obrera en Chile fue gigantesco. Y muchos historiadores han señalado, especialmente historiadores europeos, que han analizado la situación chilena, y se lo comentaba una compañera poco antes de venir para acá, el proceso del movimiento obrero en mil días, y todas las transformaciones que experimentaron y que pudieron desarrollar, historiadores europeos señalan que los británicos, los ingleses concretamente, en todo el desarrollo de la conciencia de la clase obrera, se demoraron, para decirlo en términos concretos, cien años de la conciencia del proletariado inglés, teniendo presente que tuvieron un desarrollo especialmente en la minería, el carbón, sustantivamente importante. Bueno, esto da cuenta de que nosotros tuvimos que ser protagonistas de un proceso histórico relevante, y que en poco tiempo nos obligó a tener que pegar saltos gigantescos. Bueno, podríamos hablar largo rato sobre los cordones de industria, la importancia que tuvo la organización de los trabajadores, que por cierto se cometieron miles de errores, miles de errores. Horrores, los trabajadores y la clase obrera jamás cometieron errores, pero errores se cometieron múltiples. Las tomas indiscriminadas de empresas que no tenían sentido, porque el fin de cuentas le generaron un conflicto, no solamente al gobierno, sino que a la propia clase obrera. Y las disputas que hubieron entre los cordones industriales y la central única de la época. El conflicto que hubo entre el Partido Comunista y los sectores más avanzados, completamente el sector del PS, que era el sector más radical. Y después también con el MIR. Y ahí hay que desmistificar, porque en el debate sobre los cordones industriales es importante la opción, es que no van a los partidos. El MIR, si bien es cierto, apoyó a los cordones industriales, finalmente terminó apoyando a los cordones comunales más que los cordones industriales. Y ahí tenemos que discutir claramente cuál es la concepción que había de cada movimiento. Por eso, insisto, y esto no es maladí, es señalar desde dónde hablamos cada movimiento. Si hablamos de la intelectualidad, en el que puede perfectamente ser calificado como una concepción pequeña y burgués, que comprende la historia a partir de los manuales, de los textos, o enfatizamos particularmente de la vivencia que la clase obrera tuvo, por lo tanto, realzamos la mayor importancia al testimonio que dan los obreros. ¿Sí? Y hay esa discusión, pues, a los historiadores, cómo construyen la historia, yendo a la Biblioteca Nacional, a la Biblioteca del Congreso, al Mercurio, que tiene una fuente incluso mucho más potente, a veces, que a la propia biblioteca. Bueno, eso. Muchas gracias, Luis. Norma, entonces te invitamos a tomar la palabra. Bueno, yo concuerdo con Luis en la importancia de dónde se sitúa uno para entablar de alguna manera un análisis respecto del tema planteado. Yo me sitúo también desde el mundo de los trabajadores con un rol muy, pero muy sencillo, muy humilde. Y que en la vida a uno le llevan a tomar decisiones y posición. Tal como me presentó, yo no soy protagonista del periodo de la Unidad Popular. Para el 73 tenía 10 años. Viví hasta los 20 años en la ciudad de Coronel, zona minera. Provengo de una familia de profesores y con un abuelo militante comunista desde antes, que vivió la época de González Rivera y de Ivana. Entonces, uno no es ajeno y no puedo decir que a los 10 años yo no tenía algo de conciencia de lo que se vivía en el país. Eso era imposible en ese contexto. Imposible. Y vivía a diario las angustias que sufría el proceso a propósito de las cifras que daba Luis. mi abuelo llegaba a la casa y o sea, el Partido Comunista Chileno es el segundo más grande del mundo después del italiano. Son cosas que quedaban. En la memoria de uno. Y cuando se dice que el gobierno de la Unidad Popular era el del gobierno de los trabajadores, uno tiene alguna información que confirma en eso. No es solo la teoría o lo que dicen los libros desde el miraje intelectual. Donde yo vivía, el gerente de Natal era un obrero, un minero, Isidoro Carrillo, fusilado en octubre del año 73. De los fusilados de los Entonces, hoy día eso es impensable. Que un obrero, un trabajador pueda ejercer un cargo gerencial en una empresa estratégica o en cualquier empresa. Porque hoy día lo que prima son los títulos, no la experiencia, no lo que debiera determinar también el lugar que ocupamos en la sociedad desde el punto de vista de clase. Entonces, desde toda esta experiencia uno toma una posición en la vida. y efectivamente cuando mira hacia atrás, en este caso yo miro mi infancia y soy parte después del proceso de reorganización que es necesario tener para recuperar la democracia. La democracia que sea, no es lo que vamos a discutir hoy día. entonces uno comprende la importancia que tienen las organizaciones de trabajadores principalmente, porque está definido. ¿Por qué de trabajadores? Porque los trabajadores en definitiva son lo que ponen el motor en el desarrollo de un país. cuando los sectores fundamentalmente productivos de trabajadores realizan una movilización o realizan una vuelta ponen de verdad en jaque la economía y una economía que además está comandada por los capitales en este caso no muy diferente a la época que mencionaba antes del gobierno de Allende eso no ha cambiado. Entonces desde ahí uno entiende la necesidad de revitalizar las organizaciones de trabajadores que yo lo decía en una cuya que me pidieron no podríamos concebir la posibilidad de cambios en nuestro país sin ese rol protagónico que debemos asumir y que nos corresponde asumir. Entonces cuando todo eso se transformó en realidad en la época de la unidad popular cuando efectivamente las organizaciones de trabajadores con los múltiples errores que se cometieron porque eso también hay que reconocer y por qué hay que reconocerlo porque hay que aumentarlo pensando en algún futuro que Ocalán fuera lejano pudiéramos recuperar un gobierno por lo menos cercano parecido. no podemos volver a cometer los mismos errores. Entonces por eso se entiende cuando los trabajadores efectivamente eran parte de un gobierno porque ese gobierno efectivamente garantizaba mejores condiciones de vida para esa clase se entiende por qué la dictadura ataca a las organizaciones de trabajadores en el sentido de exterminarlas pero también reconociendo que esas organizaciones estaban también lideradas por militantes políticos de los partidos que conformaban la unidad popular. Entonces no es una separación. Puede que haya muchos trabajadores que se declaraban o se declaran allendistas que no tenían militancia política pero también uno no puede dejar de desconocer el rol de los partidos políticos porque desconocer eso también es negar la historia y esas lecciones nos tienen que quedar. En la última pregunta me voy a referir a la otra parte. Adelante entonces yo pienso que hablar de los sindicatos y a propósito de poder popular deberíamos profundizar sobre qué se entendió por poder popular en los tiempos de Salvador Allende ya y a propósito de la tercera pregunta que dice cómo se restablece el poder popular entonces creo que tenemos que precisar qué entendíamos por poder popular en los tiempos de Allende que decían los diarios que decían los compañeros compañeras en la batalla de Chile también salen alguna reflexión al respecto entonces cuando hablamos de poder popular yo no leí los diarios de la época en la 27 última hora oposición revistas Chile hoy estamos hablando generalmente de los cordones industriales y de los comandos comunales vamos a hablar un poquito de los cordones industriales para comprender un poquito qué se entendía por poder popular y después traer una reflexión al presente me dijeron que eran cuatro minutos pero yo creo que voy a extenderme un poquito sí ya bueno una primera definición simple corta pero no en su profundidad los cordones territoriales eran agrupaciones de trabajadores que estaban agrupadas en determinados territorios así como existía el cordón Recoleta acá cerquita también existía el cordón Vicuña Maquena el cordón Panamericana Norte el cordón San Joaquín ok entonces la agrupación era territorial no era como generalmente lo fue en el siglo XX la coordinación de trabajadores no era por federación existían federaciones metalúrgica textil pero en este caso eran territoriales eran nombres de comunas Cerrillo Maipú avenida San Joaquín ya segundo escucha es delicado con eso hablar de todos los cordones yo no soy de Maipú entonces quizás puedo hablar un poquito más del cordón Cerrillo Maipú ya yo no sé si habrá alguien de Recoleta acá podría hablar del cotón Recoleta pero como vengo de allá me gustaría decir unas características que definen qué eran los cordones en términos de de las continuidades que tienen con el movimiento obrero que lo antecede y con la ruptura que vamos viendo en la unidad popular ya entonces el cordón Cerrillo Maipú no es menos porque el primer cordón que se formó entre todos los otros cordones que se formaron posteriormente ya nace en junio de 72 ya y cuando uno lee la primera plataforma unos puntos principales el rollo el discurso de los compañeros compañeras era apoyamos a Salvador Allende apuntamos al control obrero a la producción y necesitamos que la industria intervenida en conflicto pasen a la área de propiedad social que pasen al control obrero y eso creo yo y creo en la historia también hay harta gente que ha reflexionado al respecto que los trabajadores están planteando la necesidad de tomar decisiones en el ámbito de la producción cuando uno lee el siglo XX obrero chileno para atrás vemos que los trabajadores yo he leído obligos de petición actos de venimiento están pidiendo votos están pidiendo casinos están pidiendo casilleros están en la demanda económica en la lucha economicista por decirlo de alguna forma pero acá la gran ruptura que muestran los cordones industriales que yo creo que es valioso es que están disputando el poder dentro de las fábricas y eso es gran cambio y por eso después hablamos de poder popular por eso hay otras cosas más que vamos a hablar a continuación y esto no era solamente discurso porque claro cuando de repente en historia dicen analizamos los discursos lo que dice la prensa los comunicados pero vamos a la comprensa en lo territorial ¿qué es lo que pasaba? hacen este comunicado a los trabajadores del cordón cerrillo y al día siguiente se toman la comuna ¿ya? se toman la comuna por todas sus esquinas y ¿qué es lo que observamos ahí? un control del territorio ¿ya? entonces otra característica del poder popular es que son territorios que se intentan controlar para que las empresas tomadas pasen a la área social o sea para que pasen a manos de los trabajadores ¿ya? uno podría identificar muchas coyunturas en este caso en el cordón cerrillo en Maipú quizá en el cordón Recoleta o en el cordón San Juan también pero profundizando en el cordón cerrillo hay una coyuntura que es bien especial en la zona y para los que son de Maipú es importante para los vecinos antiguos todavía vibra el tema del cordón del cordón cerrillo sobre todo en los vecinos más antiguos porque Maipú es una comuna que está llena de cooperativas de vivienda entonces había muchos trabajadores que tenían las casas cerca de la empresa hay Villa Insa Villa Gasco Villa Tensa etcétera entonces hubo un momento que se llama el Maipuzazo que lo hemos hablado con un compañero que tiene la grabación Javier Ventín que en que el movimiento campesino que también venía con la presencia de lo que está viviendo hacia ese año hacia junio del 73 le pide ayuda a los trabajadores del cordón cerrillo para tomarse algunos fundos algunos dicen que eran 30 otros 30 y nueve otros 19 pero una cantidad importante de fundos y se toman los fundos y después logran construir un mercado popular de abastecimiento directo entonces ¿qué es lo que vemos ahí? estoy resumiendo hay más detalles se pone un centro de operación en Perlá hay una articulación entre pobladores campesinos trabajadores y estudiantes ¿qué es lo que observamos ahí si tuviéramos como un laboratorio para observar los detalles de estas características de poder popular nuevamente vemos control territorial los deseos de reapropiarse la producción ¿ya? de romper con la enajenación del trabajo o sea que el trabajo ya no dependa del capitalista que él defina por mí sino que nosotros orientemos al trabajo ¿ya? y también ve la unidad de la clase ¿ya? ve la unidad de los trabajadores campesinos pobladores y estudiantes y otra cosa que es súper importante que en cada coyuntura importante del cordón cerrillo así como los cordones es que los cordones van a instalar su propia agenda por ejemplo en esta toma que le digo masiva de puntos que sale en la batalla en Chile parte 3 de poder popular la UPE constantemente está intentando dialogar con la ADC por arriba en el marco de la institucionalidad en el marco del poder establecido por decirlo de alguna forma pero aquí lo potente es que los trabajadores campesinos pobladores están teniendo agenda propia están instalando su propio ritmo el proceso y eso es un aprendizaje que podemos tomar a la luz del fracaso de lo que ha pasado por arriba de un sector de la izquierda institucional pero que podemos reflexionar sobre eso uno podría profundizar porque de repente analizamos los cordones en su totalidad como agrupación de trabajadores a mi me ha tocado sumergirme que es lo que ocurría en cada empresa me ha tocado sumergirme por ejemplo con vecinos y vecinas que trabajaban en Perlac preguntándoles que era una empresa de salsa de conserva de tomate que pasaba en la producción si efectivamente oh ya un minuto bueno me ha tocado un poco sumergirme también en Fantusia que hacían sartén en olla cuando le tomaron la producción al patrón lo hacían encerrado en la sala ejecutiva y le dijeron pásala ya y la empresa de nosotros de los trabajadores ¿qué pasaba ahí? porque de repente desde la derecha y desde un sector también de la izquierda está como está demonizado esa experiencia está como invisibilizar también y ahí lo que observamos creo yo observamos relaciones sociales horizontales sensación de trabajar sin patrón reapropiación de la producción en el caso más potente que me ha tocado investigar los años atrás y que lo he encontrado más potente aún porque me ha tocado estudiar otras empresas el tema de PEDLAC que los trabajadores terminan elaborando una salsa de conservas propias por iniciativa obrera ¿ya? entonces si tuviéramos que resumir ¿qué caracteriza el poder popular? ¿ya? la solidaridad de clase entre los trabajadores de la zona de un territorio que esto podríamos decir que igual es una continuidad vemos en el siglo XX el trabajador tomando expresiones de solidaridad de clase pero en el ámbito economicista no del poder del poder de controlar los medios de producción es a nivel territorial ¿ya? no que se estén tomando una región la región metropolitana o Chile sino que se están tomando territorios ¿ya? por eso algunos hacen la comparación dicen que estas son expresiones de poder actual entonces la asemejan a lo que pasó no sé en los soviets ¿ya? o en los consejos de fábrica italiana ¿cachai? vemos la aprobación de la producción vemos también de que la CUT está tomando distancia y lo dice que es paralelismo sindical ¿ya? ahí lo podemos debatir si quieren más retos ¿bien? y también vemos que son acciones que se reprimen de la producción pero que están situadas en un proyecto más no es una acción en sí misma como nos pasó lamentablemente en las asambleas territoriales en 2019 que muchas veces estaban como aisladas y no están situadas en un proyecto más amplio acá tenemos un proyecto más amplio y cuando uno va a la prensa el socialismo cuando van los testimonios el proceso Salvador Allende pero siempre está situado en un proyecto más amplio y lo fundamental yo creo que rompe con una tradición histórica del movimiento obrero y una ruptura súper potente que los trabajadores están queriendo tener el poder en los medios de producción entonces a propósito de la contradicción capital-trabajo están cuestionando al capital y lo están consiguiendo reprobriéndose la producción eso más o menos en resumen si pudiéramos hablar del poder popular y los coordenados industriales la segunda pregunta yo creo que había años hacemos la ronda para ir dando la palabra la segunda pregunta consiste en lo siguiente pasamos ahora a un momento de la historia diferente analice los planes y políticas de la elite económica para la desintegración y el aniquilamiento del sindicalismo en Chile nos estamos refiriendo en especial al tiempo de la dictadura en donde se produce este quiebre entre los avances sustantivos que han comentado y descrito del movimiento sindical y luego lo que ocurrió entonces con este golpe de Estado ¿cuánto más o menos? ¿cuánto más o menos? ¿cinco minutos? ¿cinco minutos? Sí, por lo tanto está haciendo lo más rápido posible pero estoy en general de acuerdo con el compañero creo que este es un tema que requiere un análisis mucho más profundo es un temazo y efectivamente lo que uno puede concluir eso sí creo que en eso estaremos de acuerdo es que los trabajadores de la época justamente tuvieron no solamente la ilusión de ejercer el poder sino que intentaron hacer poder ejercer un poder y eso es tremendamente relevante y bueno se plantean muchas muchas disputas se plantearon muchas disputas con los partidos con la central única de la democracia y porque justamente está en disputa el tema del poder creo que eso es relevante pero también es relevante situar y por el problema de tiempo tendríamos que situar cuánto fue efectivamente el área social de la economía cuánto fue la propiedad de la banca banco sudamericano banco español chile banco subunión banco el trabajo tenía mayoritariamente la participación del mundo del trabajo el subinternet de bancos que fijaban la política monetaria en este país era un dirigente sindical el presidente del sindicato urbano compañero el sub quien oficiaba de intendente aparte del subinternet que fijaba la política también de precios del dinero que era tremendamente importante eran dirigentes sindicales es decir los trabajadores de alguna forma tuvieron el poder quizás había que decir un balance mucho más exactivo respecto a cuáles fueron efectivamente los errores los errores los aciertos de forma tal poder aprender pero lo que sí estaba en disputa era la posibilidad única en la historia de Chile de que los trabajadores disputaron la posibilidad de ejercer el poder y no se contentaron solamente con los dictámenes o los dictados de los partidos sino que fueron mucho más allá sobrepasando las decisiones incluso de las directivas burocráticas sobrepasando incluso al propio presidente que se había obligado muchas veces a tener que promulgarse entonces con el objetivo de estatizar ciertas empresas pero es la respuesta a la pregunta concreta de la compañera ¿y cuál fue la política de la ley económica para la desintegración y alivinamiento del sindicalismo en su devuelve? hay algunos investigadores económicos que son relevantes para comprender no historiadores tradicionales hay historiadores que han analizado el surgimiento de la clase dominante en Chile el gran grupo de economía y si uno tuviera que siempre se plantea si uno le preguntara a uno mire en una palabra diga usted ¿cómo caracteriza el mundo de hoy en Chile? incluso el mundo el planeta ¿cómo? en una sola frase poder decirme ¿cuál es la palabra que más puede significar lo que ocurre en día? nosotros en nuestro sector algunos hemos señalado la palabra financiarización el planeta está financiarizado Chile particularmente es un país tremendamente financiarizado el peso en el producto pero el peso sobre todo en el empleo que adquirió el desarrollo del mercado financiero en Chile se explica entre otras cosas porque en noviembre del año 80 se promulga el decreto del 1500 en mayo del 81 se promulga el decreto que acaba con las con los sistemas de salud es decir nace en mayo del 81 el famoso sistema privado de pensiones y de salud esto no es valería esto esto es quizás una de las columnas fundamentales del modelo chileno que imperia y por eso hay tanto interés en mantenerlo y curiosamente esta es una dirección que no quiero salir de lo central pero curiosamente si hace algunos años atrás estuvimos haciendo fraquear este sistema con este gobierno actual se ha articulado de tal forma que con este gobierno lo más posible que ocurre es que se fortalezca el sistema privado de salud y se fortalezca el sistema privado en capital de 72 con la vida del presidente de la república con sus ministras esto creo que es relevante y por qué señalo esto porque el mercado capital es el que financia a propósito de la pregunta financia el desarrollo de los grupos que finalmente se hicieron de todas las empresas que fueron parte del proceso transformador que tienen que ver con los cordones industriales la apropiación indebida de esa fracción importante de la empresa de este país se construye sobre la base de aceptar un golpe fundamental al mundo del trabajo la primera el primer gran golpe al mundo del trabajo fue la decisión del bando creo que el número 7 cuando declara la proscripción de la central única de trabajo de la forma inmediata no era casual y al sindicalismo había que tener la forma inmediata pero el golpe mortal al sindicalismo que hoy día está vigente y que podríamos tener una discusión mucho más larga de los efectos que hay de traje en la política o el acuerdo de la ley de 40 horas el plan laboral del año 79 el plan laboral del año 79 remitió al sindicato al ámbito de la empresa y lo restringió de toda posibilidad de desarrollar la solidaridad con otras organizaciones sindicales propósito lo que no está como se iba agentando esta suerte de poder popular el plan laboral justamente lo que hizo es limitar eso y el aniquilamiento al sindicalismo se produce con este decreto ley que insisto lo remite al ámbito de la empresa cortando todas sus posibilidades de solidaridad pero lo más importante a partir de ahí se genera en estos 40 y tantos años un quebrajamiento total de la memoria histórica y proletaria porque lo que hoy día observamos en el mundo del trabajo y particularmente en los sindicatos de empresas es que no hay absolutamente ningún vínculo con la historia este tema es un tema absolutamente extraño para el movimiento para los trabajadores hoy día pero está acompañado de una cosa concreta porque esto podría ser un debate casi académico pero ¿dónde se manifiesta la concreción de esta si pudiésemos llamarlo esta subcultura que se instala al mundo del trabajo del trabajador en la forma de la privatización de los derechos la privatización de los derechos es lo que ha hecho que los trabajadores hombres y mujeres que ingresan al mundo del trabajo partan asumiendo que los derechos no existen porque están privatizados y por lo tanto hay que acceder a ellos en la medida que tengo recursos y por lo tanto se fomenta de una u otra forma la individualidad de tener dinero para comprar esos bienes que ya no son derechos son bienes de consumo un ejemplo que me parece relevante para efectos del debate que hoy día está con respecto a la migración yo trabajo en el sistema financiero y los bancos hace un par de años atrás un poquito más empezamos a contratar trabajadores venezolanos ¿por qué trabajadores venezolanos? porque los trabajadores venezolanos son más cualificados que los trabajadores chilenos y muchos trabajadores había muchas manos de obra que venían cualificadas y por lo tanto podían acceder puestos de mejor exigencia además exigencia que los trabajadores chilenos entonces los bancos que hicieron bancos chilenos al aprender particularmente BCI los bancos modernos contrataron cajeros venezolanos un tiempo después esos cajeros venezolanos pasaron a ejecutivo entonces pasaron a los chilenos a muchos chilenos y en general hoy día los bancos la estructura de poder tienen mucho venezolanos esto no es anecdótico igual los trabajadores venezolanos empezaron a trabajar en estos bancos su primer salario les descontaron el 7% de su salario entonces preguntaron pero ¿por qué descontan el salario del 7%? entonces los jefes de remuneración tenían que explicarles que con esto tienen que pagar la salud ¿cómo pagar la salud? bueno armaron un quilombo los venezolanos todos saben por su personalidad bueno pelearon más en ese momento por su derecho finalmente tengo que aceptarlo pero ¿cuánto vino el problema más grave? cuando los venezolanos tuvieron que ir a atenderse a una clínica o centro médico y les cobran y ahí los decían pero ¿cómo no van a curar aparte? bueno los chilenos tienen internalizado este tema entonces cuando un trabajador entra trabajan chilenos chilenos le cuentan de su salario y esto es relevante hay una expropiación pero sistemática mínimo un 20% de salario es decir un quinto salario un quinto salario va a este mercado de capitales de manera indirecta un 11% que va directamente a las AFP un 10% a la continuidad y un poquito más del 1,2% en concepto de comisión y entre un 10 a un 12% en lo que pagamos en promedio para la salud mediocre limitada que nos entrega eso está internalizado entonces la gente ingresa absolutamente alejada de lo que fue la historia que vivimos hace 50 años y creo que la política de la elite económica para destruir al movimiento ha sido sistemática y sostenida pero de la venia y con la complicidad de los gobiernos que han gobernado este país en los últimos 30 años y que hoy día lejos de verse una perspectiva de mejoramiento esto es lo que uno observa con las políticas que se están implementando especialmente con la política del presidente Boris es que esto se va a incrementar mucho más muchas gracias siguiendo con la ronda entonces Norma ya yo quiero pasar a esta segunda pregunta con que con la siguiente reflexión a propósito del tema del poder popular del poder de los trabajadores a propósito de ciertas acciones o errores que en el periodo de la unidad popular podríamos discutir si fueron acertadas o fueron desaciertos respecto de aportar por ser cuando se quiere poder debe existir claridad para que se quiere ese poder porque si no existe esa claridad es sumamente fácil perderse y ahí es cuando se empiezan a desvirtuar las cosas y en vez de terminar ganando terminamos perdiendo yo creo que efectivamente lo que hizo la dictadura con las organizaciones de trabajadores y todo lo relacionado fue sistemático y sostenido en el tiempo precisamente por los niveles alcanzados por los niveles de desarrollo de conciencia alcanzados durante el periodo de la unidad popular comparado con nuestra experiencia aunque yo soy sumamente crítica y eso lo debo reconocer yo siempre he puesto en cuestión si efectivamente esos niveles de conciencia fueron tan tan elevados o sea a esta altura ya hemos caído en una suerte de idealizar a veces ciertas experiencias por eso es importante la profundización y la discusión sincera franca para ir dignificando lo que es necesario para la nueva construcción entonces en este proceso la dictadura fue muy muy certera muy aniquiladora no vaciló ni en los aspectos legales ni en los aspectos represivos ni en el terror que debió infundir en nada nos catimó en nada porque lo que se jugaba era mucho entonces lo primero todos los bandos todos los decretos todo lo que hizo partiendo desde la política del terror para paralizar a la gente porque esa paralización permitió que en poco tiempo y en los primeros días la dictadura lograra copar todos los centros de poder todo luego se asegura desarticula todas las organizaciones las declaras ilegales al declarar ilegales podían hacer cualquier concepto que en el estado de excepción permitía todo pero paralelamente se ocupa también de ir cerrando de ir cerrando los caminos que pudieran conllevar la continuidad del desarrollo de la consciencia cierra cierra todas las carreras en las universidades que pudieran permitir la formación la creación el desarrollo conciencia mantener la memoria todo eso cierra 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 carreras de periodismo sociología las de educación ni que decir cerró las escuelas normales dejando a gente a meses de recibirse esa gente tuvo que empezar de nuevo no sé los que vivieron esa experiencia fue terrible y además con niveles de cesantía tremendos no sé si cerró o de qué manera lo podría plantearlo de manera tan certera los niveles de cesantía recién comenzado la dictadura fueron enormes entonces teníamos jóvenes que perdieron que no podían estudiar la gente que perdió su trabajo y cuando eso sucede cuando está de por medio la subsistencia se puede manejar muy bien a la gente porque lo primero todos sabemos qué es lo que es pararla hoy y mantener la familia entonces ante el peligro de quedarse sanca ante el peligro de perder el trabajo la gente estaba prácticamente paralizada y la movilización se demoró antes el comenzar la rearticulación se demoró dos años porque con eso manejaron más allá de la conciencia en la práctica tenían todo controlado y lo que lograban discutir los antiguos de organización inmediatamente era aniquilar o sea aquí la gente cuando se atrevía cuando los trabajadores o cualquier persona se atrevía a retomar una organización la más mínima que fuera porque todo empezó de manera muy subterránea a recomponerse lo que se ponía en juego era la vida y no solo su vida además la vida de sus familias entonces no fue fácil poder sobreponerse a esa situación para poder emprender nuevamente la organización y poder comenzar a luchar de nuevo yo creo que la generación a la que pertenezco le tocó toda esa etapa y comprender la importancia que tenía volver a organizarse porque la organización de alguna manera también proporcionaba algo de protección porque es solo imposible y solo imposible todavía y si nosotros pensamos que lo que haga tal o cual gobierno no depende de lo que seamos capaces de hacer nosotros en nuestras organizaciones estamos equivocados eso se entostale la responsabilidad ahora porque nosotros se supone que comprendemos el rol que nos cae en nuestra sociedad para nosotros quería un poquito conectar la pregunta uno con la pregunta dos ya como en términos de orden de la presentación de la conversación ya sobre todo porque corto un poquito porque hablamos de los sindicatos don Lupe el poder popular y todo el rollo pero después la política de exterminio de los sindicatos en la dictadura no la alcancé a desarrollar y que la puedo conectar también con la segunda parte de la pregunta dos desintegración y aniquilamiento del sindicalismo en Chile ya respecto a la política de exterminio de los militares una vez en el poder bueno hay abundante bibliografía hay informes también de derechos humanos yo creo que y esto es una reflexión que nosotros hemos hecho en Londres 38 que fue un espacio de memoria que fue un centro de tortura y exterminio de que poner el foco en el momento represivo en el aniquilamiento fue una apuesta importante en dictadura porque había que luchar por la justicia de los caídos de los compañeros caídos detenidos etc pero la reflexión que nosotros llevamos a cabo y tensionando un poquito la pregunta es que que si entendemos que el régimen de memoria post dictadura está centrado sobre todo en el uso de la categoría víctima ya en seguir recordando víctimas y no luchadores populares puede ser complicado sobre todo para lo que estamos viviendo hoy día porque generalmente la categoría víctima tiene una profundidad cuando uno lee el informe Rettig que es mencionada en cada momento es un sujeto la víctima es un sujeto psicológicamente dañado e individualmente dañado no son sujetos colectivos ya entonces y también es un sujeto que necesita reparación un sujeto individual que necesita reparación para que haya reconciliación como si en algún momento reconciliación volver a conciliar como si en algún momento en la historia del pueblo chileno hubiese existido un nivel de reconciliación o una unidad conciliatoria lo que uno observa para atrás es una profunda lucha de clases entonces toda esa parada del poder de instalar la categoría víctima la reconciliación y la reparación es más del discurso de la reproducción del poder entonces volver poner en foco ahí sí pero es interesante también observar problematizar ese enfoque ya porque bueno esto lo plantea un sociólogo que se llama Miguel Urrutia dice que cuando asumió la post dictadura lo que viene de la post dictadura se despolitizó la sociedad pero también se despolitizó el recuerdo de las personas y eso no fue intencionado y todo esto cuando se da en el marco de la lucha de los derechos humanos en el plano de los derechos individuales no permite visibilizar los víscolos que tenían los compañeros y las compañeras caídas y el proyecto político que sustentaban entonces al final es un engranaje del poder para seguir reproduciendo su forma de administrar la memoria yo no sé si estoy yendo en las trácticas sociológicas pero la idea un poquito de Londres es problematizar el que sigamos reproduciendo el régimen de memoria instalado por los gobiernos de la post dictadura porque hoy día lo que necesitamos los que estamos y necesitan las que están en lucha los compañeros es conocer el proyecto político por el cual a los compañeros los mataron y a los compañeros los mataron no necesitamos seguir recordando víctimas por lo que dije tenemos que recordarlas pero en función de su proyecto político entonces desde ahí quería problematizar un poquito cuando hablamos de poner el foco en el aniquilamiento en el momento represivo sino que darle otra vuelta y desde durante el 38 estamos tratando de darle otra vuelta eso por un lado y respecto a la pregunta número 2 del tema de los planes y las políticas de la guía económica si uno simplificara porque igual le importa el tiempo hay un cambio en como quiera llamarse matriz productiva formación económica social o modelo de producción de lo que había antes del golpe y lo que hubo después del golpe antes lo que teníamos era un modelo desarrollista también llamado industrialización por sustitución de importaciones donde había un estado que contribuía a el desarrollo de la industria del país por ejemplo no sé yo hoy día me encuentro trabajando con los viejos de un sindicato de INSA que tenía el monopolio del neumático en los años 50 60 y es una empresa creada por la Corfo en convenio con la General Tain por los gringos entonces ese era el rol del estado y era un estado que te regulaba y te controlaba precios ya incluso era un estado que intervenía en el mercado todo este rollo con el golpe de estado no inmediatamente obviamente también hay en la lista hay ciertas tensión y complicaciones todo este rollo con la expresión neoliberal del capitalismo sucumbe entonces la expresión neoliberal del capitalismo es un estado más restringido que nos haga cargo de la economía que todo esté desregulado entonces desde ahí yo creo que a grandes rasgos está esa transformación de la expresión del capitalismo ¿ya? de un capitalismo desarrollista un capitalismo neoliberal y en ese desarrollo yo identifico no que yo lo identifique sino lo que dicen actos autores hay tres momentos quizás inicialmente el shock la represión los allanamientos los fosinamientos de los compañeros cuando van los miligos y se apropian de la empresa ahí empiezan los primeros momentos de la privatización de la empresa que estaban estatizadas ese es el shock ya lo sé con los viejos te cuentan que cuando se metían a la empresa andaban siendo seguidos por los sapos ¿cachai? o cuando llegabas a la empresa te estaba esperando el delator ¿cachai? entonces ese es un primer momento que viene de shock en relación al momento represivo que vivían los trabajadores un segundo momento es el plan laboral de Piñera como bien decía el compañero que algunas características que tenía que hay muchas más impuso un sindicalismo voluntario ¿qué cuentan los viejos antes cuando se metían en el sindicato en los años 50? dice nosotros firmamos por la empresa pero a la vez por el club deportivo y por el sindicato ¿ya? con el tema de la reforma del plan laboral de Piñera eso era voluntario no era obligatorio la huelga sin paralización y sin claro está la posibilidad de hacer huelga pero sin paralización y con la posibilidad de que contraten a Amarillo que vengan a salvar de la pega al empresario ¿ya? eliminó la negociación por ramas o fundamental ¿cachai? y impuso la negociación por empresas podía existir más de un sindicato por empresas incluso se permitía a este toque era el tema de destruir la demanda colectiva sino que los obreros podían negociar individualmente con los patrones imagínense cómo se trató de cambiar el esquema colectivo que tenía la sociedad previo al golpe de Estado y en otro momento quizás un poco desordenado como me fui pero hay una apertura al comercio exterior el Estado ya nos da divisas y créditos por ejemplo a las grandes empresas o muy poco la privatización de las empresas la flexibilidad laboral el subcontrato estos dos son datos concretos pero esto ¿qué es lo que termina siendo? y esto hay consenso en algunos historiadores que termina haciendo que el trabajador la clase obrera que antes del golpe era el orgullo nacional el sujeto de los cambios sociales la vanguardia de la revolución termina siendo el cáncer marxista y termina siendo ya no leía el día obrera y esto lo ve cuando uno ve a nadie en Chile ve al obrero empoderado hablando desde una perspectiva de clase y después ve al obrero que hoy día hoy día el obrero yo he hablado con dirigentes sindicales es socio es colaborador y es emprendedor ya no es clase obrera y hasta es clase media de repente entonces todo esto ellos se autoprograman así entonces todo esto lo permitió la dictadura y la segunda parte de la pregunta que dice yo ahí también haría un matiz y tensionaría la pregunta amigablemente el aniquilamiento del sindicalismo en Chile yo creo que igual hay que matizarlo porque si bien el 83 empiezan las 22 por nato y protesta popular recuerden que convoca incluso la Confederación de Trabajadores del Cobre Rodolfo Seguel convocan ellos pero al final y esto lo plantea un historiador que se llama Mario Garcer quienes activan son las poblaciones entonces hay como un relevo el plantea entre la clase obrera y el sector poblacional como que ya no es la clase obrera de antes que está liderando la lucha sino el movimiento poblacional pero eso tiene un peligro porque eso tiene un peligro porque cuando uno sitúa el momento de efervescencia el momento de efervescencia del año 83 invisibiliza lo que ocurrió previamente el año 79 hay huelga en INSA en Panal en contra del plan de Piñera el plan laboral de Piñera el año 74 la agrupación de familiares de bien desaparecidos está detonada contra el Estado entonces hay diferencia el movimiento de trabajadores no es que como el calificativo no es que fue aniquilado no es que fue aniquilado sino el movimiento de trabajadores quizá en su dimensión subjetiva cambió obviamente porque no hay identidad de clase etcétera en su condición objetiva efectivamente la estructura productiva cambió sin embargo y esta es la expectativa que de repente uno tiene es que sigue circulando mercancía el crecimiento económico lo siguen desarrollando los trabajadores entonces sigue siendo el trabajo fundamental para entender los procesos revolucionarios que puedan venir muchas gracias vamos a ir a la tercera y última pregunta les voy a pedir a todos en función del tiempo también para poder abrir paso a comentarios y preguntas del público para que se pueda responderla en un tiempo más breve ¿cómo se establece el poder popular en los trabajadores y trabajadores en el sitio? esta es una discusión de fondo y sabemos que requeriríamos varios días quizás unos meses para poder generar una reflexión conjunta pero considerábamos que era esencial en este conversión una pregunta que como bien dices tú requiere mucho mucho creo que cuando hablamos de movimiento popular o de poder popular creo que implícitamente hay una una intencionalidad y esta es una discusión no es baladilla tiene tiene componentes casi académicos cuando se enfatiza en lo popular de alguna forma y que bueno que he citado porque hay varios historiadores entre ellos Salazar que tienen esa tendencia a enfatizar en lo popular es decir incorporar el mundo del trabajo como un actor más de la lucha social con lo cual desvalorizan sustantivamente el rol que tiene la clase obrera y cuando la clase obrera me estoy refiriendo al trabajador particularmente a la salaría ojo porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que la mujer particularmente la trabajadora que hace trabajo doméstico cuidado pero desde el punto de vista del capital esa trabajadora no le interesa al capital eso hay que decirlo realmente a Lux y a Mate siempre lo que estoy a Lux y a Mate a Irene yo trabajo en el sistema financiero y ellos son los dueños del país los que están detrás de las AFP entonces es un comino las reivindicaciones identitarias es probable que el UCI pueda marchar por esas reivindicaciones identitarias ecologista animalista pero lo que no van a marchar es en el mercado capital en la modificación del plan laboral porque ahí está el poder la burguesía chilena está de acuerdo incluso ha estado de acuerdo en aumentar uno hasta 1,5 puntos los impuestos lo si no dijo Mate también Mate que es muy consejable respecto al Lux pero de acuerdo porque tiene que aumentar el impuesto en el caso de ellos que la rentabilidad el famoso robo respecto a la inversión de capital es casi uno de los más del planeta sostenidamente el caso de las AFP déjenme decirles que la rentabilidad sobre el capital no la tiene ningún país del mundo bueno Marcelo también es economista así que lo voy a decir entonces a lo que no están dispuestos es a tocar aquellos aspectos del poder y donde está el poder el mercado capital piensen ustedes Mario Marcelo que dice hay que seguir incrementando el ahorro el ahorro ayer la presidenta de Banco Central en el informe al Senado dice que lo fundamental es aumentar el ahorro porque porque ahí está la fuente del financiamiento de la inversión de gran capital y por eso en la nómina de las familias más ricas del planeta hay seis familias chilenas un país que ni siquiera tiene el 1% del producto en términos de comparación con el resto de los países aparece figurando ahí porque tiene una fuente de financiamiento que no tiene ni los argentinos me refiero a los capitalistas argentinos brasileños entonces tenemos que tener cuidado donde colocamos el acento entonces cuando se habla de poder popular yo siempre he sido un tanto reticente en la categoría porque prefiero hablar más del poder de la clase oberga del poder de los asalariados y si no el sector lo asalariado en el nuevo ordenamiento o la nueva forma de organización producto de la época postfordista yo creo que ahí es relevante ese tema que requiere un análisis muy fuerte y que tiene que ver con la financiarización y la tecnología más de la mano la financiarización y la tecnología ha desplazado muchas fuerzas productivas y en consecuencia el deterioro de los trabajadores también tiene que ver con que no fuimos capaces en un momento en el cual estábamos resistiendo particularmente el 73 y el 83 estábamos resistiendo el empate en la dictadura no tuvimos tiempo para darnos cuenta del derrumpe del estado de la sociedad fortista la sociedad industrial y seguimos respondiendo con la receta de una sociedad que estaba desapareciendo extinguiéndose no solamente en Chile en la Unión Soviética también se respondió a una sociedad que estaba acabando y por eso el desplome de la Unión Soviética en el año 90 si la destrucción no solamente política es económica toda esta tesis del toyotismo en las nuevas formas de organización tiene mucho que ver hay un componente fundamental a la individualidad y esos temas del sindicalismo chileno nunca lo han discutido por varias razones no voy a detener ahí la incapacidad de los burbos de las sindicales que hoy día dirigen el movimiento obrero pero tenemos una responsabilidad tremenda en estos temas en tratar de describir dónde está el asunto entonces yo termino solamente señalando eso poder popular ojo cuidado las poblaciones son importantes en la lucha por supuesto y si los trabajadores están en las poblaciones pero poder popular las poblaciones pueden y las poblaciones de los sectores populares pueden hacer lo que quieran y a los sectores la burguesía en este país le interesa un rábado al punto que la burguesía chilena diferencia de todas las burguesías de América Latina de todas esto también para que construyó carreteras por abajo y por arriba que ni siquiera pasan por Placitalia ojo por Placitalia nunca hemos pasado entonces cuando uno viene en el norte tiene una carretera por arriba que llega arriba y cuando viene por el sur se mete por el sector de Pai y Guida entonces no se ve a la burguesía le interesa un comienzo entonces hay que describir porque los historiadores tienen y lo digo con mucho respeto a los historiadores tienen esa corta de formación de asombrarse con los fenómenos y los fenómenos o sea aparecen y desaparecen pero lo que no desaparece es la lucha de clase yo concuerdo en esto de nosotros debiéramos plantearnos de acuerdo al momento que vivimos a lo mejor no decirlo en estas palabras no plantearlo el poder popular o el poder a los trabajadores sino que tal vez es ir a plantear cómo recuperar una vida más digna para todos porque eso involucra a la grande mayoría al mundo popular entonces porque para mí nuestro mundo popular claro somos la grande mayoría y donde todavía hay sectores que más mayoría al que pertenecemos nosotros que vive de manera muy precaria muy precaria y que a veces está disfrazada entonces creo que la tarea que tenemos por delante es tremenda porque la valoración y la las luchas que emprenden a veces las organizaciones están muy centradas en aspectos que tienen que ver con lo inmediato con lo monetario no hay una comprensión respecto del rol que nos corresponde el rol histórico que nos corresponde como trabajadores y en ese sentido también yo concuerdo con Luis que nosotros debemos tener la claridad de donde se centra la posibilidad de cambio real que tiene ese poder y que podría tener esa fuerza para eso y efectivamente está en aquellos sectores de trabajadores que están relacionados directamente con la producción que pueden poner en jaque a los dueños de los medios de producción yo voy a dar un solo ejemplo el año 2019 cuando a esta altura efectivamente estoy pensando que fue un taller porque somos casi dipolados en 2019 teníamos una tremenda movilización a nivel nacional donde las fuerzas policiales estaban valorizadas ya por abajo y a cuatro años salen estas calles tan raras entonces yo digo estamos en un país absolutamente bipolar entonces porque como tan cambiante en aquel entonces la bandera mapuche era el símbolo de todas las manifestaciones las que más flameaba y hoy día todo el mundo la seguridad en la macrozona sube entonces uno no entiende por eso yo creo que es importante el tema de la conciencia y de la educación la conciencia se forma no se nace con conciencia y se forma con las experiencias con la formación con la educación entonces mientras nosotros no recobremos esos niveles de conciencia tenemos poca esperanza mientras el trabajador no entienda que se organiza para lograr beneficios colectivos no podemos avanzar mientras todavía la gente opine que es mejor el apoliticismo y la independencia de todo para hacer lo que quiera hacer y le cuentan ahí está muy malo fíjense que a mí el año de 2019 que me hacía dudar esta insistencia que había y que era un mérito de la movilización que nadie conducía no nadie aquí conduce y eso era lo máximo qué destino puede tener algo así si uno lo descomproyectos qué destino puede tener algo así no todo era así entonces claro si uno se pone a pensar ya un poquito pasado un tiempo no era mucho lo que podíamos esperar entonces esas cuestiones son importantes yo soy del mundo de la educación de la educación pública ¿ustedes creen que a la divisa le importa la educación pública le importa que los profesores se paren por exigir mejores condiciones le viene súper bien sobre todo si quiere fregar a un gobierno le viene súper bien porque la gente cada vez va a querer menos la educación pública porque se para porque esto porque todo otro entonces uno tiene que pensar cuando pertenece a una organización muy bien a quién ataca o a quién compromete cuando realiza tal o cual acción tal o cual movilización entonces por eso es importante también variar las formas de movilización y herir a quién nos interesa herir pero yo debo reconocer que nos falta mucho para él y no es que esté deprimida porque a pesar de todo llevo 40 años luchando y el 4 de septiembre me quise ir para la casa pero después me dice pero si eso es lo que quieren que nos vamos para la casa y aquí estamos de nuevo y aquí salimos de nuevo a trabajar y a luchar por esta otra forma ya que no fuimos capaces el 4 de septiembre porque hay que seguir peleando entonces eso es lo que debemos que buscar hacer comprender la importancia de las organizaciones pero por bienes colectivos por bienes superiores estamos muy fregadas con esto del yo del yo de lo mío esa cuestión nos tiene muy mal y la educación puede ser lo que abra la puerta puede ser la que abra la puerta yo me pregunto a propósito de la batalla de Chile ¿cuántos profesores han trabajado con sus estudiantes? ¿cuánto fue el año que la dieron en la televisión abierta? pero nosotros la veíamos desde los años 80 y cuando yo tuve la posibilidad tuve un curso más grande la chargé con los estudiantes a lo mejor agarraron un poco la vimos completa en tres días y después la dieron en la televisión y seguramente cuando viene ¡uy! esa ya la vi entonces estas cuestiones quedan quedantes no lo vamos a no vamos a lograr las transformaciones de un día para otro pero poquito a poco se construye poquito a poco bueno yo cuando leí te preguntaba ¿cómo se restablece el pueblo popular? igual encontré muy amigual porque nosotros no somos quienes para decir cómo restablecemos el pueblo popular son las organizaciones populares que están en los territorios son las asambleas territoriales son los piños ¿ya? entonces pero igual un aprendizaje ¿ya? creo que y la pregunta es política ¿cachai? entonces creo que para hacer esa pregunta tenemos que entender primero lo que fue el poder popular y delante hablamos algunas características ya el tema del control territorial la protección del trabajo quizás no pueden hablar de poder lugar etcétera ¿ya? yo creo que el ejercicio sería ver si en tiempo corto tiempo corto pensando en las últimas movilizaciones en las que le ha tocado participar a una generación que es 2006-2011 las compañeras del 2018 y el 2019 ver si encontramos algunos aspectos que tengan que entren en sintonía en conexión con algunas características del poder popular bueno yo también soy parte de una organización popular en la comuna Meipú pero no tengo representación de ella pero somos una franja poniente que es periférica que somos más pobladores más como pobladores que como trabajadores ¿ya? lamentablemente y generamos una reflexión en su momento formamos un grupo de investigación popular el Kisman Grupo de Investigación Popular Meipusino porque en un momento llegaron los cabros de la Chile a decirnos que nos querían estudiar y nosotros en una asamblea grande dijimos ¿por qué nos tiene que estudiar la abstracción sociológica universitaria elitista? ¿por qué no nos estudiamos nosotros mismos? en el sentido de orgullo obrero de orgullo popular Meipusino y nos tocó cada uno hacer un estudio entonces a mí me tocó hacer el estudio de espacio actor y posición de clase de las diferentes cuyo entura 2006 2011 2018 y 2019 entonces en 2006 yo no sé si voy a alcanzar a hacer todo el análisis pero el resumen voy a resumirlo lo que observamos nosotros son estudiantes estudiantes escolares ya detonados en la Alameda y en algunas periferias en la Alameda también no salieron los papás y las mamás como salieron en el 2019 no salió la clase trabajadora en el 2011 fueron los estudiantes sobre todo en la Alameda pero en la periferia quizás las comunas más emblemáticas Dormida Villa Francia siempre con limitaciones en el 2018 salieron las compañeras pero en el ámbito universitario las poblaciones no pasó mucho pero el 2019 yo creo que es más bonito para los que no habíamos visto al pueblo con su fuerza en las calles subjetivamente fue potente si hubiésemos derribado a Piñera hubiera sido más potente pero no pasó pero ver a los vecinos y vecinas que durante años estaban estáticos respecto a la barricada respecto a las protestas llegando de la calle a los pacos observarlos en el territorio ya tener un campo con dificultad obviamente porque efectivamente como tú como te dijo fue una revuelta y no tuvo conducción y no tuvo programa tampoco entonces también tenía sus límites y para los que tratamos de en ocasiones levantar una alternativa desde las asambleas territoriales también fue bien dificultoso porque cuando estábamos la mayoría entre vecinos y vecinas el vecino que llegaba no llegaba llegaba como vecino con sus problemas de la población pero no llegaba con sus problemas de la Polar de Gas como una gran empresa o de Metrogas ¿ya? entonces no reflexionaba el vecino y vecina lamentablemente sobre el mundo del trabajo sobre esa contradicción que vive pero sí sobre la contradicción que vive en la población y eso fue una limitación pero radical porque no podíamos avanzar más ¿ya? entonces pero características importantes de esta asamblea que yo y que después pasó con las marchas del hambre con el tema del COVID cuando nos encerraron las ollas comunes los puertos ¿ya? que son espacios que podrán ser minucias y que no le compraron el acuerdo por la paz que fue el diálogo institucional que se dio por arriba pero que siguió otro camino yo creo que ahí encontramos elementos de autonomía de paralelismo a la institucionalidad de iniciativas del Damasco pero bien precarias no pasó a mayores sin embargo creo que un aprendizaje del poder popular es que y lo decía adelante pero ahora lo voy a reafirmar desde otra perspectiva es que las compañeras y compañeros que fueron parte de ese poder popular lograron seguir el ritmo que desde abajo le imponía su asamblea no que desde arriba le imponía el partido político o el estado socialista del gobierno salvaguarda yendo entonces quizá un aprendizaje para nosotros fue y hoy día de que ante el fracaso de una izquierda que nos llevó a votar por el apruebo y que fuimos a votar que nos embarcó en una dinámica institucional académica en ocasiones porque los vecinos no entendían lo que era purinacionalidad los vecinos no entendían lo que era paritario lamentablemente y esa es la realidad de la pobla entonces ante esa realidad y ante una izquierda que hoy día no está asentada en las poblaciones ni tampoco tiene una alternativa ante las transformaciones del capitalismo que estamos viviendo y ante la crisis creo que es un ejemplo de lo que hicieron los trabajadores y trabajadoras de los cordones industriales porque tuvieron la capacidad de levantar una alternativa popular desde abajo cosa que nosotros en su momento con la asamblea no tuvimos creo que por ahí y también creo que en esta transformación porque el capitalismo va mutando y una mutación importante que hemos observado algunos es el tema del teletrabajo de una hua de una política laboral que trataron de instalar antes pero cuando vino el COVID se le hizo más fácil ahorran costos ahorran alimentación ahorran locomoción entonces la están instalando y ante eso cuál es la respuesta de una izquierda volver al estado bienestar la respuesta de la derecha recreción autoritaria o impulsar el modelo neoliberal ambas están en crisis y desde ahí yo creo que el ejemplo de los cordones es levantar la alternativa popular quizás periférica porque bueno no porque yo sea en la periferia sino porque el 2019 si uno irá fino a diferencia de las otras coyunturas fue la periferia la que permitió un desborde porque cuando marchaban los compañeros y muy bien marchaban en 2011 en 2006 y en 2019 también en el centro en un momento se llegó a distorsionar el centro era el mojito cubano el copeteo el carrete las barras bravas sin embargo y si eso se sigue haciendo simbólicamente está muy bien no es que se descarte sin embargo cuando sale de la periferia tiembla el poder y en 2019 logramos hacer tendrán el poder fracasamos no tuvimos conducción ni programa único pero y también la limitación de que no se integró la clase obrera como clase obrera pero yo creo que ese es una es un aprendizaje del poder popular cómo se restablece es una pregunta que vamos a contestar quizás en un tiempo más muchas gracias muchas gracias a las distintas intervenciones bueno estamos bien sobre la hora ya son las 8 y 20 así es que si es que alguien quisiera hacer algún muy breve comentario en un momento me está enviando el recuerdo que sea el porno bueno bueno acompáñenme muy gracia dirigente nos saludo un abrazo por mi hermano primero que está delito de la batalla me abrazo yo soy de 86 como mi hermano que se llamaba justamente que la he dirigido en los asesinos en ese entonces en esos años los días tanto en las calles en marchar en el centro en la biblioteca tenemos videos por ahí me han dicho tantos compañeros yo soy de las cunas del sindicato que me llevaba al mando en medio después se cambió el nombre de la URU y todavía estoy en un sindicato de las buenas y las malas que quiero hasta mi partido comunista que no es lo mismo el sindicato como era antes más unido tanto dirigente y pasamos tantos tantos más dirigentes de la dictadura hasta acá yo estoy claro que en ese tiempo los comunistas a los años no pueden cambiar desde el día de los voluntarios de los comunistas me decían los comunistas de ese tiempo eran mujeres intelectuales porque mi hijo me decía ¿cómo creímos que los milívoros se iban aquí de la URU confiamos en los milívoros que no se iban hasta aquí de la URU o sea de la URU entonces yo creo que desde entonces los jóvenes ahí decían en 2019 los milívoros de la zona los jóvenes como dijo un día un comunista un pro comunista en una sesión yo estoy claro que hay que replicarse las poblaciones de corte pero como organización como viejo de gente viejo o no o de nadie para nosotros hay que llamar a los jóvenes a los secundarios a una familia con los estudiantes el gran UNF que se le puede hacer a los medios culturales o a los sindicadistas o los sindicadistas o a los sindicadistas el desplegarse las poblaciones hacer marcha y no hacer la política en su tiempo contra la droga el neoprene hacíamos marcha para destapear a la derecha a los patistas que están encubiertos por llamárselo politano yo estoy claro que la lucha continúa yo como tribunista libertario como tribunista que yo lo estoy invitando hoy en día la lucha me está feliz pero a mí lo que me importa es que el compañero se convoque a una asamblea constituyente amplia una propia asamblea una propia independencia con los trabajadores con los estudiantes con los universitarios que hagan eco en las universidades porque antes antiguamente los universitarios eran unidos desde las universidades a las canciones las juntas comunistas de las relaciones a las universidades tuvieron unos tiempos en la unión en la unión en la unión los pueblos los comunistas los que se habitan tomaban ese género en la deje y voy a decir en cada pie el ejemplo de la 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 que se está usando cuando hay un gusano agente de la de la de la y aquí tenemos un compañero para aquellos dirigentes Entonces, yo dejo unidad, 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 un hijo, por el cariño rey, eso es tiempo. Yo llamo a la unidad comunista y a mi partido, si es necesario, unirse con la relación por el cariño, con todo el movimiento, con todo el partido, sobre todo los comisionados, casi. Porque no es necesario ir a marchar y los refirmen igual. Así es la conclusión, pobreza. Viva la conclusión. Eso no es. Muchas gracias, Adam, por sus palabras. ¿Alguien más? ¿Quién quisiera hacer algún comentario antes de cerrar? Ok, entonces, voy a cederles la palabra un minuto muy breve para que puedan, digamos, cerrar el conversatorio. Sí. Adelante, Luis. Menos dos minutos. Efectivamente, la respuesta del 18 de octubre, vista desde este tiempo, de casi tres años y medio, el resultado es que en las manos no tenemos prácticamente nada. Se ha profundizado la desigualdad, ha aumentado el desempleo, ha aumentado la precariedad del empleo, han caído los salarios, como consecuencia, el aumento sostenido en los precios. Pero, en definitiva, tenemos más miseria en general. Pero termino señalando lo siguiente. ¿Cuál fue el hecho determinante del proceso de la revuelta? La juición entró el 12 de noviembre, la huelga general. No fue la lucha popular. Y ahí yo creo que podemos colocar algunos temas para el debate. No fue la lucha popular. Fue la disrupción del movimiento obrero. El que realmente puede mover y remover los cimientos del Estado capitalista. No es la lucha popular. Porque la lucha popular en estos países, en nuestros países, se da desgraciada y lamentablemente en los sectores populares, en los sectores más precarios. Que la burguesía ni siquiera los conoce. O digámoslo derechamente, no les interesa. Las seis, siete comunas, las seis comunas más ricas del país, no tienen vínculo con estas comunas populares. Pero cuando se paró el país, cuando la huelga general fue importante, se remojió la estructura del poder. La banca paró en un porcentaje altísimo. ¿Cuál fue la reacción de la burguesía? En 48 horas. 48 horas. En la noche del 14 de noviembre. El acuerdo con la paz y la nueva constitución. Que fue escamotear la asamblea constituyente y dar una respuesta, una salida del poder. ¿Cuál fue el problema? Que no tuvimos la suficiente capacidad del movimiento obrero. No tuvimos una dirección política que pudiera capitalizar y echar abajo, juntamente con esa actúa Piñera y a su régimen, no solamente a Piñera. Porque no estaba con la renuncia de Piñera, si en su reemplazo seguía o iba a continuar al régimen. Había que estudiar las instituciones del poder. Y para eso no tuvimos la suficiente eficiencia. Entonces, fatizo que el fundamento principal en la sociedad capitalista actual sigue siendo la clase obrera. En el último dato del FPI termino donde los que están cotizando, que son parte de la clase obrera, bueno, son 6.820.000 personas. Esa es la que mueve la economía con su familia. Los sectores precarios, por supuesto, también porque son demandas agregadas y son demandas concretas. Pero el lugar mirado desde el punto de vista de la relación social interesa un comino. Por algo tecnologiza y por algo destruye también fuerzas productivas porque la tasa de ganancias no le exporta definitivamente. Ese es un dato súper importante y que incluso en la mayoría de los textos que han salido de la época o de lo sucedido no se refieren a eso. No sé si llama la atención eso. A mí me llamó la atención. Los historiadores, muchos, no se refirieron o no se han referido a lo que significó esa vuelta. Pasan por el lado. Y eso tiene un sexo ideológico. No es casual. Entonces, ¿quiénes tenemos la responsabilidad de elevar eso para situarlo como un ejemplo? Como un ejemplo para fundamentar con los hechos, con la historia, que ahí está el factor de cambio. Y eso es tarea nuestra. Eso es tarea nuestra y obligar, en definitiva, a aquellos que hacen la historia a reconocer. Yo creo que efectivamente el movimiento sindical, más allá de sus debilidades actuales, nosotros también tenemos la tarea de reorientar en lo que podamos, aportar en lo que podamos. El aporte de cada uno es importante. Y en la medida que seamos capaces de movilizar y de empujar, vamos a sobreponer una agenda propia más allá de la que trate de imponer o esté imponiendo siempre la debilidad al gobierno. Ahí está nuestro conmigo. Aló. Sí. Yo estaba pensando un poquito de cuando escucho palabras de desconsuelo por lo que pasó con el rechazo. Y, claro, o sea, ese es un problema, yo creo, lo podemos discutir. Porque cuando la movilización popular, cuando la protesta callejera se le da una única salida, que es el camino institucional, y te la juzgáis todas, y la dais todos, vecinos, vecinas, dirigentes que conozco, lo dieron todos. Es un problema, porque es muy fuerte, parece. Me escucho. Está bien, sí. Es un problema, porque la protesta popular no puede, siempre creo yo, tener una salida institucional. Porque ahí es dialogar con el poder de siempre. Había que buscar otras salidas. Y en momentos de efervescencia, uno no puede poner todas las fichas en una pura salida. Y es mi impresión que eso pasó. Y eso explica hoy día el desconsuelo, gente que se quiere ir para casa, etcétera. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, claro, la renuncia de Piñera, si uno pensaba, si lo hubiésemos logrado votar en su momento, no hubiésemos logrado instaurar el socialismo, ni nada. Pero sí hubiese sido un hito subjetivo de tener la capacidad del pueblo de derribar a un presidente. Y con eso, es un aporte. ¿Bien? Los sectores que tuvieron la conducción de darle la protesta popular y esa salida institucional fracasada hoy en día, en algún momento creo yo que van a tener que ceder conducción para ver otras alternativas a la crisis que estamos viviendo. Porque el camino que le trazaron y que el pueblo compró durante todo el proceso constituyente, fracasó y pusieron en bandeja a los republicanos. Entonces, desde ahí, creo que la autocrítica es importante comprender que la protesta popular no puede siempre acabar en un puro carril institucional, sino que hay otras formas. Bueno. Hemos escuchado tres saberes extremadamente detallados de las visiones y los procesos que ocurrieron en estos 50 años, incluso con la reflexión tan reciente. Agradecemos entonces a la escuela por facilitarnos este espacio, la escuela Víctor Pocu-Wizni y también a los expositores por habernos entregado su tiempo y también su sabiduría para poderlo traspasar colectivamente. Esto va a quedar grabado y por tanto también va a poder servir como insumo para la reflexión en estos 50 años. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!